que tal amigos adictos al mma en el día de hoy les traigo una sesión que ya se ha hecho bastante famosa en el canal y es la de si eran tan buenos como decían esta vez le toca al señor kevin ferguson mejor conocido como kimbo slice un peleador que se hizo mítico por precisamente esta plataforma en la que estamos ahora por youtube así es vamos a contar un poco su historia vamos a dar nuestra opinión de si era tan bueno como se dice cómo le fue nuestro deporte y qué más hizo kimbo slice por este deporte tan hermoso que son las artes marciales mixtas pero antes quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda muchísimo y sobre todo que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de estos fabulosos vídeos que subimos aquí no siendo más que agregar vamos directamente con toda la historia de kimbo slice pues resulta que kevin ferguson a pesar de haber vivido toda su vida en los eeuu resulta que nació en bahamas en nasaumas precisamente es un hombre que desde muy pequeño junto con su familia por diferentes necesidades tuvo que mudarse a florida eeuu y desde ahí comenzó a ser un guerrero desde pequeño porque su familia pues no es que tuviera muchos recursos para subsistir entonces las calles lo acogieron desde muy pequeño a él evidentemente todos sabemos que kevin ferguson o kimbo slice como luego se le apodó pues se hizo famoso por las peleas en los patios de miami porque era un peleador era un señor que practicaba en un gimnasio boxeo y ciertos tipos de disciplinas que luego decidió ir a retar a gente en la calle y pelear contra esas personas normalmente pues eran personas muy grandes personas musculosas igual a él pero él siempre les ganaba siempre los vencía y de hecho se ganó su apodo de kimbo slice porque a un peleador le hizo un corte bastante grande en su rostro que pues cada vez que kimbo peleaba normalmente rompía a sus compañeros y desde ahí lo apodaron como kimbo slice porque slice en inglés pues significa cortada o pieza o trozo no sé cómo explicárselos bien no sé cuál es la traducción exacta pero más o menos por ahí va la cosa y pues evidentemente por youtube como ya lo dijimos al principio sus peleas empezaron a ser virales y mucha gente conoció a kimbo slice y resulta que en esas peleas callejeras no perdió casi ninguna la única pelea registrada en vídeo que tiene kimbo slice que es una derrota fue contra un ex oficial que pues kimbo slice lo fue a retar allá en su gimnasio en una comisaría no sé qué era ese lugar y pues resulta que kimbo slice pierde esa pelea por primera vez frente a las cámaras no en algún punto de su vida kimbo slice conoce a bass ruten un hombre que es leyenda en este deporte que es pionero en este deporte y pues bass ruten lo entrena para que él empiece a hacer peleas en artes marciales mixtas su carrera en artes marciales mixtas inició en élite xc una promotora pues que no era tan conocida en el momento empezó haciendo exhibiciones profesionales evidentemente le fue muy bien hizo varios knockouts técnicos incluso un peleador le rompió la oreja fue bastante impresionante ver a kimbo slice en las artes marciales mixtas pero la verdad es que su debut fue exitoso luego conforme fue avanzando se hizo más y más famoso y por supuesto en cierto punto llegó a las manos de ufc así es kimbo slice llega a un contrato con ufc gracias al de ultimate fighter el de ultimate fighter de creo que es heavy hitters no me recuerdo bien el nombre pero era de pesos completos porque pues obviamente cabe resaltar que kimbo slice es un peso completo en toda su expresión y dana white decide firmarlo para que entre como participante sorpresa en ese de ultimate fighter fue una locura porque pues si fue bastante sorpresa cuando él llega y todos los peleadores no sabían que él iba a participar es un hombre que es bastante imponente a pesar de su aspecto que tiene barba que es calvo pero que es bastante musculoso era muy icónico su aspecto y verlo llegar al de ultimate fighter a competir con peleadores de ufc o que estaban aspirando entrar a ufc fue algo bastante hypeante lamentablemente en ufc no le fue tan bien en la primer en el primer combate creo se encuentra contra roy nelson roy nelson que de hecho es el ganador de ese de ultimate fighter y lamentablemente pues roy nelson lo derrota luego pues ufc como que lo sigue firmando y decide que pelee contra madmitrion pero alterno a eso kimbo slice ya había peleado en otras promotoras lo había hecho muy bien y al final de su carrera terminó con un récord de cinco victorias y dos derrotas oficiales no obviamente kimbo slice es un peleador que dio mucho de que hablar en las artes marciales mixtas pero cuando kimbo slice tiene su última pelea en artes marciales mixtas dentro de ufc contra madmitrion que por cierto también la pierde pues resulta que decide pasar al boxeo profesional y digo digo boxeo profesional porque eran peleas profesionales pero ojo tampoco creamos que fue a pelear con los más tops del momento peleó en boxeo profesional de hecho le fue muy bien le fue espléndidamente porque tiene un récord de siete victorias y cero derrotas pero tampoco peleó con lo más top del boxeo en lo que es el peso completo no pero igualmente lo hizo muy bien ese desempeño muy bien nadie le pudo ganar incluso boxeadores que llevan toda su vida en esta disciplina no lo pudieron vencer tuvo una carrera exitosa en los deportes de combate luego por su paso luego de su paso por el boxeo velator lo llama para firmar con él y hacer una pelea legendaria contra el mítico protagonista del ufc 1 ken shanrock kimbo slice iba a enfrentar a ken shanrock y kimbo vence a ken shanrock impresionante para todos luego kimbo slice pues en su último combate enfrenta al señor dada 5000 otro peleador mítico callejero que también organizó muchas peleas en la calle va contra la 5000 y protagonizan una de las peores peleas que se ha visto en toda la historia de las artes marciales mixtas y a pesar de eso pues la pelea es dada sin resultado porque resulta que el peleador dada 5000 pues había dado positivo por algunas sustancias ilegales imagínense eso luego de ese combate unos meses después lamentablemente kimbo slice fallece debido a un infarto en una clínica de florida lamentamos mucho esa pérdida porque la verdad es que es una leyenda de este deporte ojalá esté descansando en paz y pues básicamente esa es la historia de kimbo slice dentro del deporte ahora vamos a hablar de sus habilidades dentro del octágono ya que contamos su historia la realidad es que kimbo slice no era un peleador tan completo en lo que si era muy bueno era en el boxeo porque porque desde las calles ya había afinado esta disciplina ya había afinado este ámbito era muy bueno boxeando tenía muy buena guardia sobre todo tenía también muy buena absorción de los golpes cada vez que lo golpeaban pues era muy difícil noquearlo la verdad y aguantaba muy bien los golpes fuera eso tenía una guardia muy firme sabía cabecear muy bien era también muy rápido golpeaba muy bien tenía muy buena técnica para golpear pero todo lo demás pues era bastante flojo y es que casi toda su vida pues estuvo peleando en las calles prácticamente boxeo puro casi que no utilizaba las piernas no lanzaba una patada o al menos en las peleas que yo vi no lanzaba una patada en las peleas callejeras luego ya en en artes marciales mixtas se fue soltando un poco más pero la realidad es que no era muy completo era muy bueno de pie y tenía poder de knockout que era lo más importante claro cuando te agarraba kimbo slice con un uppercut con un gancho con un jab con un cruzado pues obviamente te iba a derribar probablemente ahora vamos a la pregunta pues de este vídeo que es por la cual estamos aquí kimbo slice era tan bueno como se decía y yo antes de analizar esta pregunta debo decir lo mismo que hice con brock lesnar que fue el invitado anterior a esta sesión digámoslo así de kimbo slice nunca se decía de que fuera una leyenda nunca se decía de que fuera el mejor de todos los tiempos bueno tal vez leyenda así porque es un ser muy icónico para nuestro mundo porque vino desde las calles se hizo famoso por youtube y triunfó en las artes marciales mixtas de cierto modo no más tiene dos derrotas de siete peleas entonces pues tampoco le fue tan mal entonces para mí kimbo slice si era tan bueno como se decía cumplió algunas expectativas obviamente cuando llegó a ufc pues no dio la talla realmente si vamos a hablar de que era un buen artista marcial mixto la realidad es que no en el peso completo de ufc ni siquiera pudo competir con alguien como roy nelson que pues roy nelson en ese tiempo estaba en su mejor momento y que roy nelson también tiene un poder de knockout impresionante y que se mantuvo mucho tiempo en ufc en la división de los pesos completos ganando y perdiendo aunque era muy regular pues se mantuvo igualmente pero pues la realidad es que kimbo slice era un peleador regular era un peleador que digamos que se podía defender en la división del peso completo no era muy completo en lo que se refiere a skills no eran que fuera muy bueno en el grappling era que fuera muy bueno en el jiu jitsu de pie tampoco es que fuera la eminencia simplemente tenía un muy buen boxeo volvemos a repetir y por eso le fue también en boxeo no porque su boxeo era prácticamente pulido era prácticamente puro entonces cuando llegó al boxeo profesional a competir con gente que pues se dedicaba a eso pues le fue mucho mejor porque ya llevaba mucho tiempo boxeando y dándolo todo en las calles que pues kimbo a pesar de no ser un peleador completo a pesar de no ser el mejor del peso completo a pesar de no haber podido dar la talla en ufc pues era un peleador que se supo defender muy bien cuando se lo llevó a una jaula entonces pues sinceramente era tan bueno kimbo slice como se decía probablemente si lo vemos por el punto de vista de que si era bueno para las artes marciales mixtas no pero de que es una leyenda y que se defendió muy bien dentro del deporte yo debo decir que sí y pues mi gente hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo si fue así regálame un buen like que siempre ayuda muchísimo síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla para que no te pierdas ninguna información acerca de este deporte suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al mma no lo has hecho